Buenos días a todos. En esta ocasión nos acompaña el señor Carlas Alfred Gasolido, economista, político y consultor catalán, especializado y todo un referente en temas europeos. En 1982 se convirtió en secretario general del patronat catalán Pro Europa. Fue eurodiputado por España en 1986 y sucesivamente revalidado en las elecciones europeas de 1987, 1989, 1994 y 1999. Profesor de economía industrial en la Universidad Autónoma de Barcelona y en 2004 senador de España por Barcelona. Buenos días señor Gasoliva, encantada de que nos pueda ofrecer su visión y sus conocimientos sobre los temas que vamos a tratar a continuación. Buenos días. Hola. Derivado de la situación en la que nos encontramos por el COVID-19, yo le haría la siguiente pregunta. ¿Cómo ve la gobernanza comunitaria? ¿El papel del Parlamento, la Comisión? Bien, yo creo que usted, al citar las instituciones europeas, ha de añadir en este caso y sobre todo el Consejo Europeo, porque es el que representa los estados miembros de la Unión. Ahora 27 debido a que Gran Bretaña, al Brexit, o sea que Gran Bretaña ya no es miembros. Por lo tanto, hay 27 estados miembros que se han de poner de acuerdo para ver qué salida a nivel de la Unión Europea se da a la crisis muy grave provocada por el COVID-19. Afortunadamente, la respuesta del Consejo Europeo a propuesta de esta institución que usted ha mencionado, que es la Comisión Europea, ha sido positiva. En el sentido de que hay un principio de acuerdo para poner por diversos conceptos, hasta un, de momento, un billón y medio, un billón y medio, en terminología anglosajona, no española, de euros para que los estados miembros más damnificados por el COVID-19 puedan salir de la grave crisis en la cual nos encontramos. Por lo tanto, en síntesis, respondiendo a su pregunta, ha habido una respuesta positiva de los estados miembros en el Consejo Europeo. Hay una propuesta de la Comisión Europea que tiene, además, dos características muy importantes, que es que finalmente habrá una emisión de títulos para obtener fondos para, precisamente, responder a la crisis del COVID-19, pero que serán con garantía de la Unión Europea, por primera vez. No se había aceptado nunca por parte de los estados miembros asumir que, a nivel de la Unión Europea, hubiese esta, esta responsabilidad general. Y también el hecho de que, así como en la gran recesión, se asistió a los estados miembros más necesitados, entre otros España, por el tema de la reforma del sistema financiero, que fueron, si no recuerdo mal, 41.000 millones de euros, pero que fueron en forma de préstamo, en este caso será en forma de aportación. Por lo tanto, es un avance en la solidaridad entre los estados miembros para responder a la crisis de la pandemia. Perfecto. Y yo le comenté, la siguiente pregunta que le haría sería, ¿cómo ve el plan de recuperación europeo que se debe debatir en el Consejo Europeo de los próximos 18 y 19 de junio? Aquí hemos, aquí es donde se verá la confirmación de la, en principio, buena predisposición de los estados miembros. Hay, hay dos, desde mi punto de vista, hay dos aspectos de fondo importantes. El primero es, como he dicho, que se acepte, este, en la, en nuestro argot, es este, esta política comunitaria, que quiere decir a nivel de toda la Unión Europea, con estos, con esta fórmula de poder emitir deuda con garantía de la Unión Europea, que sería la primera vez, y además, insisto, no en forma de préstamo, sino en forma de una aportación, siguiendo unos determinados criterios, a los estados más necesitados para la recuperación. El segundo aspecto que va ligado a este, y que es de fondo, es que una parte de estos fondos irán a cargo del presupuesto europeo. Bueno, esta, este, esta aportación a cargo del presupuesto europeo vuelve a ser positiva en el sentido de, primero, usted hablaba antes de gobernanza, el presupuesto europeo, una vez ha sido acordado por el Consejo Europeo y por el Parlamento Europeo, está gestionado por la Comisión Europea. Por lo tanto, una vez ha habido el acuerdo, los estados miembros ya no intervienen. Es Bruselas, la Comisión Europea, la que se encarga de gestionar. En el caso de los fondos europeos, es lo mismo, la aportación de los fondos europeos no son préstamos, son aportaciones. Por ejemplo, usted conoce muy bien el Fondo Regional Europeo, el Fondo Agrícola Europeo, el Fondo Social Europeo, a los cuales se les asignan unos fondos muy importantes, pero una vez asignados, quien los gestiona son, es la Comisión Europea. Y lo reciben los estados miembros no en forma de préstamo, sino de aportación. Esto lleva a que en el futuro no sea una carga para estos estados. Nosotros que recibimos a nivel español fondos muy importantes, los que he citado, el regional, el agrícola, el social, no tenemos que devolver estos fondos. Los recibimos, de acuerdo con una serie de criterios, porque están consignados en la Comisión Europea, perdón, están consignados en el presupuesto y los gestiona la Comisión Europea. Y en este caso, creo que en esta reunión, bueno, creo dos cosas, en esta reunión del 18 y 19. Primero, lo que estoy leyendo en la información que me llega de Bruselas es que el 18 y 19 no habrá acuerdo, sino que volverá a haber un acuerdo para que habrá acuerdo. Porque todo esto viene de un acuerdo del 23 de abril, el día de San Jorge, que los estados miembros se pusieron de acuerdo en que se pondrían de acuerdo. Y ahora, por lo que yo leo de la información que recibo de Bruselas, es que el acuerdo habrán unas líneas ya directrices, pero la concreción se aplazaría a principios de julio. Lo cual tiene una explicación en el hecho de que también en la gobernanza europea los estados miembros tienen la presidencia rotatoria de la Unión Europea cada seis meses. Y ahora estamos en la presidencia de Croacia. Pero es que a partir del 1 de julio la presidencia será alemana. Y por lo tanto, que se apruebe bajo presidencia alemana, que es el principal contribuyente neto y el que asegura entre el 35 y el 45% de los fondos de la Unión Europea, no es Baladí. O sea que posiblemente el 19 de junio se aprueben las directrices principales, pero la concreción se lleve a cabo, no hay fecha para julio, pero en una reunión extraordinaria que presidirá Alemania. Perdón, en una reunión extraordinaria que presidirá Alemania. Por lo tanto, es un tema, aunque el acuerdo de principio es el que he dicho y en principio no ha habido objeciones, en este caso, evidentemente, como siempre, no es el principio lo más... Bueno, aunque es importante, el diablo está en el detalle. En este caso quiere decir la letra pequeña. Entonces, hemos de ver cuál será la letra pequeña para la concesión de estos fondos. Y seguramente, es prácticamente seguro, que habrá una aportación... No, una aportación. Habrá una conexión entre la aportación de estos fondos y lo que se inscriba en el presupuesto europeo a partir del año 21. A nivel de la Unión Europea hay lo que se llama Acuerdo Marco Financiero Plurianual. Lo traduzco del inglés, pero creo que es más... Bueno, es esto, ¿no? Un acuerdo que ha de ir del 2021 al 2027 para establecer el presupuesto anual durante este periodo. Y ahí es donde creo que se inscribirán los citados acuerdos para hacer las aportaciones a los estados miembros que he citado. Habrá una conexión, seguro, porque, entre otras cosas, bajo presidencia alemana se tendría que aprobar en este segundo semestre de este año se tendría que aprobar el Acuerdo Marco Financiero Plurianual y, por lo tanto, estamos en un periodo en el que las cifras, en principio, son las que he dicho, también los principios, pero el detalle tendremos que seguirlo, entiendo yo, y hemos de estar atentos en esta reunión, evidentemente, que es fundamental, del 18 y 19 de junio, pero que seguramente se prolongará o se complementará en los acuerdos para acabar el detalle de la aplicación de los fondos en una reunión extraordinaria que, según mi información, se producirá a primeros de julio bajo presidencia alemana. Muchas gracias, señor Gasoliva, por compartir su tiempo con nosotros, por aportarnos su visión y sus conocimientos en esta conversación y esperamos que toda esta información le sea de utilidad a muchos. De nuevo, agradecerle y desearle que tengan un feliz día. Igualmente, muchas gracias. Muchas gracias. Gracias.